Música Me dejas muy triste, me dejas llorando Porque te vas y muy lejos de mi Si todo te lo di, hoy te llevas los sueños que eran para mi Pero dime por qué, solo dame una buena explicación Una buena razón, porque quieres saber mi corazón Porque te vas, porque mi amor Te necesito y te vas Música Ahora solo camino, no te llevo de la mano Me acostumbré y nunca imaginé Que el amor fuera así, que tú fueras tanto el corazón De papel, pero dime por qué Solo dame una buena explicación Una buena razón, porque quieres saber mi corazón Porque te vas, porque mi amor Te necesito y te vas Te necesito y te vas Pero dime por qué Solo dame una buena explicación Una buena razón, porque quieres saber mi corazón Porque te vas, porque mi amor Te necesito y te vas Te necesito y te vas Te necesito y te vas Música Gracias por ver el video.